El IBEX 35 ha cerrado la semana con saldo negativo, aunque la sesión de este viernes ha cerrado con ganancias, con el euro retrocediendo a su nivel mínimo en los últimos 12 años. Para José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, el objetivo de caída para el euro está en los 1,045-1,05 dólares. Este analista cree que en torno a los niveles actuales se dan ciertas condiciones para apostar por un rebote del euro. Por su parte, Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG, destaca que el tipo de cambio euro-dólar sigue siendo uno de los principales jueces del mercado, canalizando las cotizaciones de las bolsas europeas, pero también de las bolsas americanas y de las materias primas. En el plano técnico, el IBEX 35 tiene el soporte más inmediato en los mínimos del martes, en los 10.858 puntos, y como resistencia tenemos el hueco bajista del lunes, en los 11.091 puntos. José María Rodríguez advierte que lo que suceda antes, perforar el soporte o cerrar el hueco bajista, nos hará una pista de cuál será el siguiente movimiento en el corto plazo. Eso es todo, más información en Bolsamanía.